Hemos finalizado nuestra jornada electoral para la segunda vuelta presidencial. Expresar unos agradecimientos a todo el equipo de la registraduría, registradores municipales, supernumerarios, delegados departamentales y todo el equipo directivo. Agradecimiento muy especial a las fuerzas militares y de policía que nos han colaborado en el Plan Democracia y en el Plan Ágora. A la señora Procuradora General de la Nación, al señor Contralor General de la República, al Fiscal General de la Nación y al señor Defensor del Pueblo por todo el apoyo brindado a esta segunda vuelta presidencial. Se informa por parte de la registraduría cerca de 60 traslados de puestos de votación por situaciones de ola invernal. Muy positivo el balance de orden público, ningún traslado de puestos de votación por temas de orden público. A partir de este momento comenzamos el preconteo oficial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, reiterando, informando que de acuerdo a la ley y al Código Electoral, este informe preliminar o preconteo no tiene valor jurídico frente al escrutinio. De igual manera se instalan hoy las comisiones escrutadoras municipales y departamentales. Este informe preliminar o preconteo es única y exclusivamente informativo. Hay que esperar los escrutinios oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. La mecánica del preconteo será la siguiente. En pocos minutos daremos el primer boletín, el cual reflejará única y exclusivamente la consolidación de los consulados de las votaciones hechas durante la semana. Recuerden que nuestros colombianos en el exterior votan durante toda la semana y se va consolidando día a día. Los primeros boletines traerán la información de los consulados, mientras los jurados de votación escrutan las mesas en todo el país. Arranca en este momento el escrutinio de mesa e igualmente el preconteo. Agradecemos a los jurados de votación y todo el trabajo nuevamente reiterado también de los medios de comunicación. Oficialmente cerramos la jornada electoral y es un éxito para la democracia colombiana y para la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. A partir de ahora, en este momento, arranca el preconteo oficialmente Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.